Bueno, es el ejemplo, es mostrar que los grandes problemas que tiene nuestra sociedad requieren, por supuesto, de la opinión de los ciudadanos, que se da a través del Congreso, de las dos cámaras, en el caso del Gobierno Nacional o a través de los sistemas que tenga cada jurisdicción, y también de los saberes técnicos que requieren estos temas. Nadie que tuviese un problema de salud muy grave acudiría a una asamblea para resolver cuál es la mejor forma de resolver su salud. Seguramente buscaría el mejor especialista. Y lo mismo pasa con estos temas, ¿no? A mí me da un poco de pena, me da un poco de pena que se trate de... Como ciudadano de una democracia me da pena que se trate de utilizar, me da pena que se apele al miedo, a la mentira y al engaño, porque hay algunas cosas que se dicen ahí que son mentiras, se sabe que son mentiras, uno presupone que si está escuchando hablar a un abogado, sabe de qué se trata el tema. Y también como universitario me da pena, me da pena que no se valoren. En esta universidad o en nuestro sistema universitario se generan innovaciones todos los días, en todos los ámbitos, en la medicina, en la ingeniería, en la economía, en la agricultura, en las ciencias, y también se tienen que generar en el derecho. ¿Por qué no venir a la universidad a buscar el asesoramiento generoso y desinteresado, y sobre todo variado? Porque hay un montón de miradas que van a poder aportar. Massa, por un lado, tiene esta campaña en internet de buscar 5 o 2 millones de firmas. Después algunos otros políticos, algunos de la Unión Cívica Radical, y creo que el juez dice algo también por allí, dice, ahora ya no se puede dar el debate porque está contaminado electoralmente esta discusión. ¿Usted cree que lo anula esta situación que se ha dado con este tema de la reforma del Código? No, no creo que se anule. Sí creo que tenemos que tomarnos el tiempo que va a falta. Tampoco tenemos algo... Tenemos que dejar que fluyan los acontecimientos, que los debates se abran. Primero vamos a pasar por esta etapa académica, y después seguramente se generarán ámbitos de discusión más generales. Y bueno, será el mismo ritmo del debate el que generará la necesidad o el momento oportuno, maduro, para que esto se discuta. Lo que sí es un gran paso es que nuestra democracia, de una forma multipartidaria, se haya dispuesto a abordar un tema que por otro lado está cuestionado en la opinión pública. Inclusive algunos de los sectores que se niegan son los mismos sectores que cuestionan a la justicia como responsable de los problemas de inseguridad. Entonces si admitimos, quienes admiten que hay un problema de inseguridad, ¿qué mejor que discutir un código penal moderno que busque mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos? Nosotros en este programa hemos tenido un ejemplo bastante interesante, todos los viernes lo tenemos, de la disparidad de opiniones que hay en la justicia de Córdoba y en la Facultad de Derecho de Córdoba y en el Derecho Cordobés. ¿Cuál sería la mecánica que se va a implementar desde la universidad? ¿Está definido eso a la hora de este debate? ¿Se puede avanzar en cómo se discutirá eso en Derecho? Sí, bueno, yo quiero aclarar porque a veces me parece que se generan falsas expectativas. A nosotros no se nos encomendó hacer asambleas populares, no se nos encomendó difundir el código, que lo vamos a hacer porque tenemos un multimedia para hacerlo. A nosotros se nos pidió que hiciéramos una mirada crítica, técnica, así se especificó, al anteproyecto del Código Penal de la Nación. Que hay que aclarar, es un anteproyecto que no es unívoco, no hay una única opción. Porque a lo largo del proyecto, diferentes miembros de las comisiones han hecho diferentes aportes. Entonces hay ciertas disidencias. Y a eso es a lo que nos vamos a abocar, por supuesto a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y después, una vez que hayamos elaborado las recomendaciones, las opiniones, las haremos públicas, invitaremos a la comunidad que las escuche y apelaremos a ustedes, a los servicios de radio y televisión, y a otros medios de Córdoba seguramente se van a mostrar solidarios con esto, para que se pueda esclarecer y discutir, y terminar con todos estos comentarios irracionales que están merodeando alrededor de esta discusión. La última de mi parte. Todas estas iniciativas que se viene hablando, reincidencia, eliminación de la reclusión perpetua, también la cuestión de que se aumentan algunas penas, se bajan otras. ¿A usted cuál es la que más le llamó la atención o en alguna que quisiera destacar? Mira, lo que más me llamó la atención de la presentación misma del Código, en la presentación del Código habló muy poquito el Ministro de Justicia, y paso siguiente hablaron los cinco miembros de la Comisión. Todos fueron muy ilustrativos, la verdad que yo salí muy conforme, muy positivamente sorprendido. Todos, por supuesto, coincidían con diferentes miradas en la necesidad. Lo que más me sorprendió a mí como ciudadano de a pie, digamos, a personas que no conocen nada de derecho penal, es que hay algunos hechos de robo agravado en el cual la pena puede ser mayor que un homicidio. Y eso es, según dijeron, responsabilidad de estas modificaciones que se han ido haciendo, que han de alguna forma desestructurado el sistema de penas del Código Penal. Eso la verdad me hizo, me impresionó una sociedad moderna como la nuestra, que se queja constantemente de la falta de seguridad, en la cual un bien material puede ser más valioso que una vida. Yo la verdad quedé sorprendidísimo, quedé impresionado. Bueno, después está el tema de la reincidencia. Lo que más me sorprende es el contraste entre lo que me dicen los amigos, los colegas que entienden del tema, y lo que veo en estas críticas descalificantes, estas propagandas que, según entiendo, están hablando de cosas que no son ciertas. Y la particularidad es que quienes han impulsado varias de las últimas modificaciones son aquellos que están en sintonía con el discurso de la mano dura, que es el mismo que se emite desde el lado de este grupo político que pide que se rechace esta reforma del Código. Sí, yo creo que no tenemos que cargar tanto contra este grupo político porque acabamos dándole una proyección que quizá no tenga. Yo creo que cualquiera tiene derecho a decir que no quiere que se modifique el Código Penal. Le puede parecer que este es el mejor código que tenemos. Cada uno tiene derecho a hacerlo. Lo que no podemos hacer es apelar a la irracionalidad de nuestro sentido común, a las creencias falsas, a los miedos falsos. Es decir, que llevar a una persona, no presentarla, para que diga que con este código ahora va a quedar un supuesto delincuente, para que diga que con esto él va a poder quedar, no va a entrar más a la cárcel, es apelar a lo peor que tenemos en la condición humana. Porque estoy seguro que si es un delincuente, no sabe, no conoce el Código Penal, como no lo conocemos ninguno de nosotros tres, porque eso no debe ser cierto. Y finalmente porque no es la forma de discutirlo. Como ustedes lo están haciendo, como muchos otros periodistas lo hacen, convocando a la gente que sabe, sean especialistas o sean personas que tienen algún tipo de responsabilidad institucional. Lo que no podemos hacer es apelar a la irracionalidad del miedo y de la desinformación. Francisco Tamarín, muchas gracias por venir otra vez aquí a Justicia Legítima. Gracias a ustedes. Nos vamos con un tape en el cual comenzamos a discutir el tema del código, un debate entre dos personas, una a favor y otra en contra del código, para entrar en el próximo bloque donde nosotros aquí vamos a tener nuestra propia discusión. Hay que empezar por una cosa muy elemental y saber que el derecho penal y los códigos penales se han hecho históricamente y se siguen haciendo en todos los países para la defensa de la sociedad. El código penal llega cuando ya está el muerto, llega cuando el hecho se produjo. Hay un enorme interés en beneficiar a aquellos que han delinquido. No se puede poner el eje de la discusión en el monto de las penas, porque no estamos hablando de los precios cuidados, si suben, si bajan. Acá lo que hay que ver es el problema en su totalidad. Para devolver racionalidad y proporcionalidad al sistema de penas, hubo que bajar algunas y hubo que subir otras. Lo que dice la ley vigente sobre la reincidencia es que una persona que cometió un delito y que fue sometida al tratamiento penitenciario, después sale, comete otro delito y es condenado, entonces tiene una reclusión o una prisión indeterminada. Pero esto se funda justamente en hechos. Claro. No es en la personalidad, no es una estigmatización. Lo que prevemos nosotros es un sistema que establece criterios de gravedad. Hay criterios de menor gravedad, de gravedad y de máxima gravedad. Si cometió un delito y recibió supuestamente ese tratamiento de resocialización, y esto no funcionó porque una vez que estuvo otra vez en la vida social, volvió a desarrollar una conducta delictiva, en realidad lo que tenemos que ver es qué es lo que está pasando con esta persona. No podemos decir, bueno, entonces cumple tanto tiempo y sin mayor esfuerzo decimos, bueno, que salga. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando se niega la libertad condicional al reincidente? Se le niega la libertad condicional a una persona que cometió dos delitos. No importa cuáles hayan sido esos delitos. Pueden ser dos violaciones o puede ser un libramiento de cheques sin fondos y haberle rayado el auto al vecino, un delito de daño. Entonces, se le está dando el derecho a la libertad condicional a un violador, por ejemplo, que cometió un único delito, y no se le da a una persona que cometió dos delitos leves que prácticamente quizá incluso hasta arregló con su víctima la reparación del daño. Gracias. Gracias.